Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesito una poca de grasas Una poca de grasas para mi partida Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré PAM 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 P ¡Gracias!